Hola que tal guardianas y guardianes, yo soy Limonzoro y en el vídeo de hoy lo va a presentar Ricardo, dale Ricardo, hola y buenas, bienvenidos a Minecraft, no Ricardo no, es Destiny 2, dale a los chavales que pesadilla vamos a hacer, crota, vamos a recordarles en que tiempo hay que hacerlo para sacar el triunfo de encontrar el ojo, 5 millones, no Ricardo, por favor, 15 minutos, como van a ser 5 millones, 15 minutos, pueden ser de segundos voy a enseñarles a los chicos, donde están, donde está la pesadilla crota, en la luna, en esta ubicación y maestro 1030 para sacar, si a alguien le faltaría el hito y para sacar la obra maestra, o sea, perdón, la contrareloj, acordaros, 15 minutos No, la obra maestra ya la tenemos en la cuarta Riga ese Ricardito ahí, Ricardito bueno Claro, como los titanes somos especiales Tal cual Y nada, decir que es la única pesadilla con la que no se le puede hacer daño, ni con ulti, ni con armas, ni con nada Hostia Vamos allá Toma chorrecienta, 50.000 Plaquetas Plaquetas Porque llevamos mucho, digamos, llevamos 48 horas Para hacer crota, ¿no? Solo para no Eh, sí Para hacer putas crotas del cojones, tío, no me jodas ¿Qué somos? ¿Profesionales o inútiles? Profesional, eh Hostia, yo creo que eran inútiles, pero bueno Ah, y si no, no estarías por aquí, ¿no? Vamos, digo yo, eh, o sea, a ver, a ver, te grabo mucho Tío, o sea, tío, me está haciendo un focus el ogro, chaval, que se te va la gamba ¿Lo puedes parar? Sí, pero me tengo que acercar A ver, que me... Que soy titán, que soy titán Es el compañero Nooo Si no se está uneado nada Toma Ahí está Y por eso tenemos escuadras Y con razón Maldito 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 los socks ¿Y cuánto tiene...? La culpa de todo lo tiene, chaval, joder Este hombre va haciendo taekwondo por ahí, eh Tal cual Uno, otro, otro, qué gogón me está pasando Claro ¿Cuántos te has rematado ahí, tres? No sé Pero es uno cuando, ¿no? ¡Déjamelo, déjamelo! Otro... Otro... Eh, vale, ya Ah, me he puesto al final eléctrico Vale Mejor fuego, pero bueno Para eso tengo la xenófago Eh, izquierda y derecha, no ¿Qué te ríes? Nada, disparando a compañeros, ¿sabes? O sea, en plan... Ja, ja ¿A dónde va? No se sabe a dónde va ¿Dónde está Barrera? Ah, del otro lado Guay Cuando digáis ¡Adiós, Barrera! Se la pone, se la pone Ay, pero que yo paso del Barrera No es prioritario No es prioritario No es prioritario A ver... Objetivo prioritario Esto es una secundaria No es Barrera, no Era la secundaria Ah, era por gusto, ya Era matar por matar Ese se llama vicio Se llama... Vicio malo Dan, malo, malísimo ¡Vicioso! ¡Vicioso! ¡Cítrico! No... No hace gracia Ja, ja Ola, toma ¡Pum! ¿Y cómo ha muerto? Pues no sé La bruja Que le gustan... Los limones Y la copa ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y por esas tonterías Los titanes no las meten Pues, qué mala suerte, eh No, no, es que el problema de rematar Que te tienes que acercar Y es un poco igual que la hostia de los titanes Bajáis... ¿El qué? Barrera. Va a tirar todo, venga. ¿No? Me ha hecho la animación, pero la ansia... El Mitty ha sacado el cuchillo jamonero ese y ha dicho, venga, para acá. La ansia es muy mala. Suscriptores de Limón, Zoro, no seáis ansiosos. Que la ansia nos pueda. O que la ansia os acompañe. Madre mía. Joder. Atar al Mitty, macho, porque está hoy que vamos, eh. Atarlo, átalo, en corto... Mio, mio, mio. Madre mía, madre mía, madre mía. Se ha enfadado, eh, en el Mitty. Sí, sí. No, no, no. Uy, macho, pues nadie lo diría, macho. Estás pegando unas palizas por ahí. Te ando todo loco. Pues cinco minutillos sin llegar aquí. Bueno, pues ahora tienes diez para matarlo. Hostia. Quince minutos. Para contrarlo. Tiro la flecha... Eh... Ya. Me la he jugado un poquilla ahí, pero bueno. Vale. Vale. Que son duros, eh. Sí, sí. Están... Ahí da por mí. Ayue, va por vuestra izquierda. Ahí... Vale. Cojo lo de abajo. Me la juego, eh. Sí. Ten cuidado. Buah. Vaya tela. Está bugueada, tío. Esta mierda, tío. La carta... Oh, me ha visto. Dale. Aprovecha. Revive, revive, si puedes. Pongo pozo, eh. Vale. Yo tiro ulti para empezar a ativar. Ok... No machinesopolitico. Eh, uno por vuestra espalda. eh, o no por vuestra espalda. Ah. Aaaaaaaaaa Han pillado Ahora sí A ver si llego No, no llego en invisibilidad Pero bueno, llego bien A ver, una espada Detrás, detrás, eh, a la izquierda O sea, en frente pero de izquierda Está limpio Recargo y me preparo para Bueno Bueno Se me acaba la espada Ahora sí Ya, ya, giros, giros, giros No tentéis más Hasta que se te acabe la espada Es que no hay otra Vale, he quitado las barreras ¿Qué? ¿Qué me está pegando el Corota? Oh, munición Vale, dejarme una espada a mí, ¿vale? Vale ¿Dónde está el otro? Aquí Aquí está conmigo De aquí Buena Vale Vale Recargo y me preparo ¿Qué cojones? No sé ¡Me agude a limón! ¡Giros, giros, giros! ¡Buah! Estáis muertos Pero si todavía quedaba espada Sí, eso es Por eso, sí Vente, vente Desaparece la espada Ahora tú Cojón Sí ha desaparecido una espada No tengo barrera De titán Tranqui ¿Dónde está el otro? Aquí Vale, déjame una espada Vamos a limpiar Para tener Que como se nos acumule Vamos mal ¡No! Por eso No, no Yo voy invisible Por eso estás tú solo Voy a por Magno Eh... Hay uno haciéndome focus Vale Me ponía inmune, ¿eh? ¿En serio? ¿Dándole con la espada? Te lo juro ¡Mis cojones! Mis cojones 23, colega Le he metido el sablazo Guardián ha matido Guardián ha matido Guardián ha matido Noo Pues estás solo, ¿eh? Sí Lo sé Me voy a meter aquí A ver si aquí me podría A ganar de tiempo Cuidado, cuidado Sí Mity y yo tenemos el mismo tiempo De reaparición Así que ahí aguanta ¿Cuánto? Inter 18, 15 Vete a la izquierda Vete a la izquierda Bueno, ahí No están mal Cuidado, cuidado Derecha Quédate aquí Quédate ahí Ahí, ahí No, no, no 1, 2, 1 Salgo Tiro ulti Tírala Sí Es que yo tengo ulti Pero no quiero tirarla todavía Por si no la juega ahora No tengo munición pesada Joder Puto tarjeteo ¿Qué te cojones? Coño, ¿dónde está? ¿La otra espada? Estaba Al otro lado Está aquí Está aquí La colega Bueno ¿Qué haces? Hacer mi invisible Espero que la huevo Te has ido por detrás Claro Bueno Parisa Parisa Y ahora dura la hostia ¿Sabes? O sea, es como ¿Qué cojones? Ya Tiro la ulti ahí en medio Eh, ya la he matado Limón detrás Limón detrás ¿Qué? ¿Puedo traer a ver los minions? Se me lo fue limpiado todo lo que con el xenófago Esto es la polla Tiempo Diez Doce O sea, es verdad Nos queda Dos minutos Para No lo creo Tiempo Vale Ya estoy, ya estoy Ya estoy No me reviváis Vete, vete, vete Vete, vete No me reviváis Limpiad minions Que está visible Ya, 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 tranqui Estaba con Magno Para eléctrico Yo no tengo Tengo algo Yo, algo me queda Pilla algo por ahí Ya he tenido Buena Tirado Está todo Joder, he podido poner la barrera No te arriesgues No te arriesgues Te está rusheando El pozo Ya Lo matáis Qué puta Llegaré, llegaré No llegaré Ya está muerto Puta Mierda ¿Por cuánto? Contra el reloj Sí, contra el reloj 14 minutos, tío Muy justo Yo creo que está bugueado esto, tío Pero bueno, no sé Sí, está muy bugueado Yo creo que está un poco raro, ¿no? Pero anda que se mete Se mete Rusea el tío Que no voy a ser Es la peor pesca de ya Con diferencia Sí No puedes hacer daño de ulti Ni daño con armas Ni daño con armas Es durísimo Ni cogiendo los servers de pesadilla Es súper duro, tío Sí Además los minions Todo está duro En verdad Al final En esa sala Está Todo está duro Está durísimo Llevame la torre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!